Estos fueron los hechos con más relevancia a nivel nacional durante el 2016. El 22 de febrero de 2016 se realizó la presentación oficial de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MASI, por parte del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. En el mes de junio, los estudiantes mantuvieron tomadas las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, debido al conflicto que se extendió por casi un mes y que tuvo que proceder a la cancelación del segundo periodo académico por parte de las autoridades del alma mater. El 12 de agosto de 2016, las autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron el primer caso de microcefalia asociada al virus del Zika en Honduras. El 9 de noviembre de 2016, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, aceptó ser el precandidato presidencial de los dos movimientos Juntos por Más Cambios y unidos por la Nueva Honduras del Partido Nacional para las próximas elecciones primarias. El 22 de noviembre, el presunto narcotraficante hondureño Wilter Blanco Ruiz fue capturado por elementos de la Policía de Control de Drogas de Costa Rica. Y finalmente, el 5 de diciembre, se inició la construcción de la principal terminal aérea de Honduras, que estará ubicada en el Valle de Comayagua. El Aeropuerto Internacional de Palmerola implica la reubicación y la construcción de nuevas y modernas instalaciones de la Academia Militar de Aviación, ubicada en la base Enrique Soto Canó. Nancy Aguilar, abriendo brecha.